Tigres es uno de los candidatos al título de la apertura 2021, y aunque Miguel Herrera reconoce que el equipo se lo dejó muy armadito el Tuca Ferretti, recuerda la respuesta que le dio un día a Ricardo Lavolpe cuando el argentino solito se adjudicaba en el crédito de lo hecho por Rayados y América. Lo dije siempre, le agradeció a Ricardo dejar un grupo extraordinario, un vestidor muy bueno, muy sano, cuando tú llegas a un equipo que no hay buen torneo, no hay buen equipo, hablando de equipo de camaradería con todos, jugadores unos buenos, otros malos, otros regulares, pues ahorita te cuesta trabajar desde principios, cimentar bases, todas esas importancias. Hoy llegué a un vestidor muy bueno, con gente comprometida, con gente líder, con gente importante, con figuras, con figuras que tienen claro lo que buscan, y cuando estamos a un par de jugadores, por supuesto que tiene el señor de Ricardo para haber armado un equipo, y como lo he dicho, en su momento me lo dije a la golpe, está bien, si él lo armó que bueno, pero lo vino y lo trabajó otra persona. Hoy Ricardo armó un gran plantel, yo traigo a uno, a un par de jugadores, llegar a Floriano y Bigón, para contribuir a este gran grupo. En realidad, pues me tocó trabajar con mí, con otra idea, con otra forma, porque creo que está bien distinto a lo que venía jugando. Hay una vara muy alta, como siempre lo he dicho, y bueno, llegar aquí después de lo que hizo Ricardo, pues otra vez me ilusiona muchísimo, ¿no? Para mí decir, yo también puedo poner mi granito de edad para que este grupo también siga ganando cosas importantes, ¿no? Yo tampoco podría decirle que yo dije, Armado América, y lo que está haciendo Solari, ¿no? Yo, para mí el equipo, para lo que yo pretendía, y hoy Solari, la verdad, lo está trabajando, está haciendo cosas muy interesantes, buenísimas, ¿no? Como súper líder, cosas que un equipo te piden, por eso agradezco a Ricardo haberme encontrado con un equipo bien estructurado, pero me tengo que trabajar con mí para poder buscar las ideas que yo quería. Ya termina la jornada 17, ya ves un Tigres completamente al estilo de Miguel Herrera. Pues, completamente, pero ahí vamos, sí, sí lo veo ya con una idea más fija, más clara. El equipo, todavía de repente, pues tiene detalles, fallas, pero son muy normales, como es de la noche a la mañana. La verdad, mucha gente me dice que se sorprendió porque el equipo esperaba, mejor, como tan rápido que hubiera esa evolución del plantel, pero bueno, pues reitero, extraordinaria la actitud de los muchachos en estar siempre dispuestos, agradecidos con ellos por su desempeño y por sus ganas y por su deseo de estar bien y de hacer bien las cosas. Santos, el rival de Tigres en cuartos de final, fue el equipo que provocó una plática fuerte del piojo con sus jugadores para que por fin fueran por el camino correcto. ¿Crees que en algún momento recurriste a que el equipo siguiera con ese estilo de juego que tenían antes? No, 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 al contrario. En medio tiempo tuvimos la plática fuerte de yo, de cuestionarlos. A ver, yo estoy haciendo a lo mejor cosas que no están en su idea y estoy partiendo al equipo. Si ustedes me dicen que no están claros y que no tienen clara la idea, bueno, vamos a bajar de otra forma, pero vamos a buscar que tengamos una idea clara todos, ¿no? Lo que yo pongo, trabajo y ustedes lo que traen en su cabeza. Y después de ese medio tiempo el equipo fue otro, ¿no? Contra Santos, salimos al segundo tiempo y siendo lo que habíamos trabajado y me parece que el equipo asimiló de ahí y fue otro equipo, ¿no? ¿Y ahorita cómo ves a Tigres? ¿Como para pensar en un campeonato? Mira, yo siempre veo que el equipo está para llegar a la final. En la final veremos, yo hoy lo veo en el equipo para estar en la final. Le podemos jugar de tú a tú a quien sea, como vimos en uno sí, porque pero en cuestión es que uno le ganaste a la parte de arriba. Sí, pero te los traen arriba de nosotros, no vamos a la nueva América.